Y nadie, nadie, absolutamente nadie, tiene ningún derecho a levantarse y decir, mi enseñanza es mejor que la tuya, Hashem, Yahweh. Nadie, nadie. Tú has tenido hoy la oportunidad de irte adentrando más a la Torah. La enseñanza en conclusión es que su Torah es buena. No abandonemos, y yo me incluyo, su Torah. Porque Él la declara buena. Y solamente los justos tendrán honra. Y Él te honra desde aquí, desde la tierra. Y cuando empiecen las calamidades, no te faltará agua, no te faltará pan. Tienes que creer, tienes que tener un monaje obediente, una fe obediente. Ahí, analiza. Analiza cómo está el mundo, hermano. Y analiza lo que viene ya. En cualquier momento, va a ser su aparición el antimachíac. Están habiendo más reuniones y presionando para que se firme la paz. Entre Israel y el pueblo palestino y el pueblo árabe. En cualquier momento, va a aparecer el antimachíac. En el día menos pensado, veremos en la televisión. Miren, aquí este hombre va a resolver los problemas. Tenemos que estar preparados. Y toda plaga no llegará a ti. Y no te preocupes, porque ya ministramos. Sabemos que Él hará las cosas y Él te va a guardar, si eres obediente. Si no, abandona su Torah. Está en la Biblia. Y Él te va a guardar y te va a bendecir y te va a dar honra. Y ahí explicamos que eso implica el reino venidero, el milenio. Y eso implica también honra para la vida eterna. Por lo tanto, oremos por el pueblo en general, el pueblo cristiano en general, para que crean a la Torah de Yahweh y le obedezcan. Pero primero pregúntate tú, si estás obedeciendo al Rey de la Gloria, si con tu lengua estás siendo escarnecedor, recuerda que es hacer pedazos a otro en su fama, ten cuidado, no sea que tengas la misma paga. Repite conmigo, pónganse de pie. Tú sabes que a mí me gusta hacer mucho oraciones de fe. Porque eso activa la fe. Eso activa la fe, hermano. Parugashem. ¿Cuántos hay acá? Padre amado, gracias por la administración de tu Torah. Ahora voy entendiendo. Ahora voy comprendiendo que tu Torah es eterna, que es buena y que no necesita mi opinión ni la de nadie. Porque tu Torah es perfecta. Y si tú me dices y tú me declaras que no abandone yo tu Torah, yo me comprometo a no abandonar tu Torah. En el nombre de Yahshua Jamashíach, yo declaro que tú eres mi Elohim, Yahweh Sebaot, que Yahshua es Mashíach y que tú vienes pronto para rescatarnos de la ira. En el nombre poderoso de Yahshua Jamashíach, Toda Rabá. Amén. De Amén. Aleluya.